Te quiero decir una cosa, si quieres ser odontólogo médico acá, perfecto, y se puede hacer, tengo varios latinos que son médicos y odontólogos, pero vas a estar en el top en los mejores profesionales, por varias razones. Uno, por ejemplo, imagínate un salario de un profesional que llega acá, ganó unos 50 mil, 30 mil cuando comienza, cuando es más o menos bueno, unos 70 mil al año, ¿ok? Cuando ella es buena y todo esto, que es un ingeniero, unos 100 mil al año o 150 mil al año, pero Calegos, ¿tú sabes cuánto gana un dentista? No gana 150 mil, puede ganar 300 mil al año, ¿eh? ¿Y sabes cuánto gana un médico? Un médico que casi ganaría un diputado acá, 150, 100 mil, no, 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 un médico gana hasta medio millón de dólares, wow, no hay problema, la ambición es grande, Calegos, si tú estás acá eres dentista, me gustaría ser tu amigo, porque me atiendes rápidamente, porque es difícil hasta eso, ¿eh? O un médico, ¿eh? Pero bueno, para poder hacerlo, el problema es que aquí ser odontólogo o médico tiene reglas propias de Canadá, ¿sí? Las moscas en todos lugares son las mismas, pero se matan de manera diferente, las muelas son las mismas, pero aquí tienen unos procedimientos de exigencia profesionales diferentes y eso hace que el costo y la mano de obra sea más elevada, por eso ganan también más. ¿Qué significa? Que para lograr esa licencia y como el gobierno tiene un sistema de salud público, entonces casi, casi tienes tú que decirle a tu patrón, ¿quién va a ser tu patrón como médico? El gobierno, entonces eso tienes que decirle que tú cobras las condiciones y las reglas tanto médicas o de odontólogo también, hay muchos seguros que cobran servicios odontológicos, por eso es que un doctor y un odontólogo nunca se preocupen por trabajo, el asunto es que trabajes muy fuerte en tus idiomas, que trabajes muy fuerte en tus estudios, que hagas exámenes, que sepan bien que eres médico odontólogo, que tengas expertise y no siempre a todo el mundo se le va a abrir la puerta fácilmente, por eso tienes que informarte muchísimo antes, no con nosotros ni con inmigración, tienes que informarte con la orden de médicos que para colmo cada provincia tiene la suya, odontólogos, cada lugar que tú vayas tiene la suya, entonces tienes que buscar mucho sobre eso, pero mismo si buscas y lo tienes y si no eres residente, pues yo creo que también entonces había que pensar también cómo ser residente y cómo ser mi odontólogo o si no, cómo te vas a adaptar, porque muchos de ellos se van a reciclar en otras áreas de la salud, en otras cuestiones que no precisamente, pues ya tengo tres hijos y volver a estudiar, no, 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 chao, bye, mejor así y sigo viviendo bien, no porque no tenga mi profesión, voy a vivir bien, mis hijos van a tener la seguridad, la educación garantizada, una forma de vivir con mayor calidad.